Hola a todos, holas, holas, bienvenidos a otro recorrido en esta aventura de Harvest Moon. Hoy día, si no me equivoco, es el Festival del Pato en la playa en el anterior video que nos avisaron que era el día siguiente. Pero me imagino que va a empezar un poco más tarde, así que hasta mientras vamos a ir a la mina a sacar unos cuantos minerales porque no me di cuenta, había sido 18 de primavera. Lo cual significa que, bueno, me imagino que el comerciante... Oh, tenemos una pequeña animación. Ah, sí, me va a hacer destrabar el segundo túnel de la mina. Y me imagino que el comerciante vendrá. No sé si cuando hay evento el comerciante va a vender y comprar productos, ¿no? Creo que se va a ir al evento ahí con todos los del pueblo. Pero bueno, de todas maneras, voy a aprovechar de sacar algunos objetos de acá para venderlos, si no es a él, al alcalde. Que no me va a dar el mismo precio, pero aún así es bastante dinero, ¿no? Aquí estoy destrabando ya el segundo túnel. Que bueno, cualquier otro rato, digamos, voy a hacer el recorrido de ese segundo túnel donde hay algunos animales raros y demás, hay otras piedras. Y bueno, puedes ir siguiendo, destrabando más túneles y vas ganando otras cosas, ¿no? En el juego, que no es prioridad tampoco, pero bueno. Ya tengo este nuevo asadón. Como dije, lo mejoré. Este está en nivel 4. Y bueno, lo malo es que para excavar no te excava los 6, 8 cuadritos, ¿no? Como con la tierra. Así que tienes que hacerlo de uno por uno nomás acá. Y bueno, estoy tratando de conseguir objetos. La regadera que tenía también la he dejado mejorando con el herrero. Igual me cuesta 5 mil dólares, digamos, entre comillas. Y va a estar lista en 4 días. Por lo cual, he contratado en el anterior video, si es que lo vieron, a los obreros de riego, ¿no? A los duendes para que rieguen mis cosechas mientras no tengo la regadera durante estos días. Y cuando la tenga, los voy a contratar a los obreros para que me recolecten madera, ¿no? Eso sí tengo que construir un cobertizo de madera. Pero como hoy día... Ah, no, hoy día no es domingo. Pensé que era domingo. Pero bueno, generalmente cuando hay un evento así, todos se van al evento, ¿no? O sea, el herrero, los que venden semillas y demás, todos están ahí. O sea, que es como una especie de feriado que hay en el juego. Y en esa clase de eventos igual, bueno, puedes conocer más gente del pueblo. Pero, este, ahí hay igual más las potenciales parejas que puedes tener y todo eso. Ah, no estoy encontrando aquí el objeto caro. Pero bueno, todavía estoy temprano para irme al evento. Así que vamos a excavar un poco más. Porque realmente quiero ver si... Si el comerciante está, podríamos ganar unos cuantos... Eso es. Unos cuantos dólares más. Vamos a ver si tenemos suerte de encontrar uno más. Antes de que nos cansemos. No. Eso es. Algo que también leí es que, bueno... No sé cómo, pero puedes averiguar las fechas de cumpleaños de ciertas personas en el pueblo. Y les puedes enviar un regalo, ¿no? O sea, les puedes dar uno de estos collares, digamos. Bueno, en especial a las chicas, les gustan estos collares que son súper caros, ¿no? Pero bueno, les puedes regalar frutas, les puedes regalar cosechas, no sé. Otras cosas en su cumpleaños. Eso es. Aquí tengo mi... Mi collar. Ups, tengo que botar algo. Ah, esta cosa voy a botar. Siempre me olvidó comprar la mochila grande. Pero bueno, ahora vamos a ver qué tal está en la playa. Creo que hasta ahora no hemos ido ni una vez a la playa. Es por acá. Parece que todos recién están empezando a despertar. Antes de irnos a la playa, aunque me imagino que no debe estar el comerciante a esta hora, ¿sí? Creo que no hay nadie a esta hora. Sí, está cerrado. Por si acaso, vamos a voltear un cacho para hacer hora. Vamos a ver si la bruja está en su casa. O si ella también ha ido al festival del pueblo, que no creo, ¿no? O sea, no creo que la quieran a la bruja del pueblo. Pero bueno, modo de hacer hora un poco. Vamos a ver qué está haciendo la bruja aquí. Está cerrada su casa. No sé si es porque es muy temprano. O porque ella también está en el festival, ¿no? Esta casa es bella. Al final también puedes construir tus construcciones, tus edificios. Incluso tu misma casa la puedes mejorar. Las puedes hacer más grandes, que es en realidad un requisito para cazarte. Y bueno, esa madera de oro es carísima. No sé dónde se consigue, la verdad, en el juego. Pero es una opción que tienes cuando ya estás muy avanzado. Y bueno, tienes mucho, mucho dinero, ¿no? Así que bueno, ya son las 10. En teoría esto debería estar abierto. Pero está cerrado. Así que vamos a ir directo a la playa. Aquí abajo. Está al final, está al fondo. Esta es la playa. Este es el famoso festival del pato. Como ven, todos están con sus patos. Aquí vinieron la chica flora de las minas. Aquí está seria la granjera. Los patos son muy lindos. Quizás los críe. Aquí está el pato loco. Aquí está Muffy, la hija del cantinero. Obviamente, bueno, si tuvieras novia, tu novia estaría aquí. Aquí está Lumina y el chico que, bueno, le estaba coqueteando el otro día, ¿no? No puedes saber lo que pasa por la mente de un pato. Aquí está el alcalde. Tienen diferencias en su aspecto. Y bueno, en realidad el festival no es la gran cosa, pero cuenta como nivel de amistad para todos los que asisten, ¿no? Sube tu nivel de amistad con ellos. Y si asistes a una determinada cantidad de eventos, después destrabas más duendes, ¿no? Que los contratas como obrero. Así que, bueno, ahora va a ser la premiación. Y no es la gran cosa, en realidad. Solo menciona a quienes son los ganadores, ¿no? Lo interesante hubiera sido participar en el festival del pato. Pero bueno, vamos a poder participar en el festival de la gallina. Como ya tenemos gallinas, así que... Bueno, hoy día sí, un día de festival. Prácticamente eso es todo. Nombra a los ganadores y eso es, ¿no? Si tu novia está aquí, le traes algo para ella y ahí termina la cosa. Así que, bueno, cuando sales de aquí, se sobrentiene que el festival dura todo el día. Entonces llegas y ya son las seis de la tarde. O sea que, lamentablemente, no podemos hacer otras cosas más. Pero bueno, vamos a visitar aquí a los... Uy, ¿dónde están los asistentes de riego? Me imagino que en este tipo de eventos, cuando son feriados y demás... Los asistentes de riego tampoco vienen acá a ayudarte, ¿no? Es algo que no debería ser así porque ya los he contratado. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Por último, me voy a fijar el clima que va a ser mañana para ver si voy a sacar a mis gallinas. Sí, va a ser clima soleado. Así que las vamos a sacar. Uy, parece que no están muy felices porque las he dejado adentro todo el día. Ese ha sido mi error. Vamos a sacarlas. Uy, ya, y les vamos a acariciar. Sí, parece que se han resentido. Bueno, ese ha sido mi error, ¿no? Mi culpa. Justamente las mejoras que estoy haciendo ahora y demás me han mantenido un poco ocupado y bueno. Pero bueno, no hay nada de qué preocuparse. Las gallinas están bien. Mañana es día soleado. Van a seguir poniendo huevos. Y nosotros vamos a seguir... Generando los ingresos con los objetos y demás. Así que bueno, eso sería por el video. Agarramos el perrito. El perrito directo se duerme con nosotros. Y nos vemos la próxima.